Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo. Nora sabe que los tres primeros meses son los más complicados. Tula Rodríguez y Javier Carmona se enamoraron desde el primer click que tuvieron al ritmo de la canción que levanten la mano, hace ya 13 años. La conductora de televisión y el productor televisivo estuvieron juntos desde aquel momento. Y tanto era el amor que se tenían que en el año 2012 decidieron casarse por civil y cuatro años antes se habían ya convertido en padres de la pequeña Valentina. Pero ¿cómo inició esta historia de amor de Tula y Javier? Tienen momentos duros. Es la familia quien más sufre. Y se daba a entender como que yo me hubiera metido en una relación. Y yo tengo hermanas, ¿me entiendes? Y ellas están casadas. Y tienen matrimonios felices. Y a mí no me gustaría que nadie se interponga en el matrimonio de nadie. Y yo no me interpuse en el matrimonio de nadie, Magali. Entonces para mí era muy duro ver a mi mamá poniéndose mal. Hasta no te sientas mal. Cuando veía, te veía muchas veces, quedabas a entender que efectivamente yo me había interpuesto en una relación. Yo sentía que me quería en ese momento morir porque yo sabía que eso era mentira, Magali. Y yo no me quiero sentar acá para que nadie diga pobrecita. Javier Carmona se casó primero con Gisela Valcárcel en el año 2006, después de pedirle matrimonio hasta tres veces. Esta relación no prosperó y el exgerente de televisión se enamoró nuevamente. Yo lo único que le quiero decir es que por los poros se me sale la felicidad de que él sea el padre de mi hija, porque sé que es un buen padre. Los rumores de un romance entre Tula Rodríguez y Javier Carmona se hicieron más fuertes cuando ambos fueron captados en una fiesta del Canal de Latina donde elaboraba Tula Rodríguez. Si bien los programas de espectáculos dejaron entrever que Tula se había metido en medio de la relación de Gisela Valcárcel y Javier Carmona, la conductora lo desmintió totalmente. Ella, en un programa de Magali Medina, en una entrevista que se dio en el año 2011, le afirmó a Magali llorando que ella sería incapaz de meterse en la relación de alguien. Yo sabía que me quería en ese momento morir porque yo sabía que eso era mentira Magali. Y yo no me quiero sentar acá para que nadie diga pobrecita. Es simplemente que yo nunca, y Dios lo sabe y mi hija que en ese momento estaba en mi vientre, yo sería incapaz de meterme en la relación de alguien. Porque además en algún momento a mí también me engañaron. Al parecer el amor de ambos era muy fuerte. Y lo más recordado por los televidentes peruanos fue cuando Tula Rodríguez contó que estaba embarazada. Y esto lo hizo en pleno programa en vivo, en aquel programa que se llamaba Escuadrón. Y que era emitida por las Magianas a nivel nacional en el canal Latina. Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo. Ahora sabe que los tres primeros meses son los más complicados. Finalmente Valentina, la hija de Tula y Javier Carmona, nació en noviembre del año 2008. Y desde ese momento la familia pasó por los mejores momentos hasta que en el año 2012 decidieron casarse. ¡Beso! ¡Bravo! 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 Este compromiso nos permite declarar en nombre de la ley, marido y mujer. ¡Felicidades! El 17 de noviembre del año 2012, Javier Carmona y Tula Rodríguez se casaron en un matrimonio civil realizado en su casa. Ubicado en Chacarilla del Estanque. Pareja que ha de velar por el patrimonio de la familia. Y como los varones somos más descuidados, se lo vamos a la saludar. ¡Ay, ay, ay! En palabras de Tula, su esposo es un hombre hogareño y dispuesto a construir un matrimonio estable pese a las dificultades que tuvieron al inicio. En el año 2015, Javier Carmona se mudó a Bolivia para lanzar la versión local de Esto es guerra en el país del sur. Pese a esta distancia que ambos tenían y también pese a los rumores de infidelidad que vincularon al gerente de televisión Javier Carmona con las modelos bolivianas Jessica Mouton. ¿No quiere que le diga Mongo? No, no, es que no quiere. No le gusta. Tú, tú tienes que ser un poco más ubicada. No le gusta. Tú tienes que ser un poco más ubicada. A Javier Carmona le dice Mongo, baby. Él mismo en los titulares. Me piche, le ha dicho Mongo. No, yo nunca. Yo siempre digo Javier Carmona. Tú eres el que me enseñaste a decirle Mongo al... Y tú eres una chiquita malcriada que aprendes lo malo. ¿Le molesta que yo a Mongo? ¿Por qué nadie sabe que lo hace uno por decir, como todo el mundo le dice Mongo, le dice Mongo, ¿eh? Pero tienes que tener personalidad y decirle, él se llama Javier. O sea, no le gusta. Él se llama Javier. O sea, no le gusta. Él se llama Javier. Y Daniela Núñez del Prado. A pesar de ello, la pareja siguió con su matrimonio. En agosto del año 2018, Javier Carmona sufrió un infarto y fue sometido a una operación en el Instituto Nacional Cardiovascular Incor de Salud. Durante meses, su diagnóstico fue reservado. El neurólogo Enrique Estrada Vegas había certificado el diagnóstico de encefalopatía hipóxica a consecuencia de la rotura de un aneurisma. Esto causó un estado de trastorno vegetativo en Javier Carmona. Pero la historia de amor que vivía este matrimonio fue aún mucho más fuerte y muy sólido. En agosto del 2018 vino una terrible noticia. El exgerente de televisión sufrió un ataque cardiovascular y hoy, 30 de septiembre, Javier Carmona falleció a los 56 años en su casa. Tras el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona, la conductora Tula Rodríguez tuvo una conmovedora comunicación con el programa En Boca de Todos, donde actualmente ella labora y conduce junto a Majo Mantilla. En el programa En Boca de Todos, en vivo, expresó sus sentimientos de manera pública. En el programa En Boca de Todos, en la que es ineditable no sentir dolor. Sin embargo, hoy nos toca solamente aceptar los asesinos a nuestro Señor. Así es que, nada, aquí estoy con Valentín en este momento, que es obviamente quien necesita todo el amor y todo el cariño para que pueda entender esta situación que muchas veces nosotros, como grandes, nos cuesta entender y tal. En el programa En Boca de Todos, en la que es ineditable no sentir dolor. Sin embargo, hoy nos toca probablemente aceptar los asesinos a nuestro Señor, así es que... Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que puedas obtener más de Noticias Perú.